¿Qué es la raíz cúbica de x? ¿Qué es la raíz cúbica de x? ¿Qué es la raíz cúbica de x? ¿Cierto? ¿Saben cómo escribirla? El x está elevado a 1 ¿Sí? Entonces esto lo puedo escribir como un exponente fraccional Eso va a ser un terzo El b Es menos 1 sobre 2x al cuadrado Fíjense que este término lo puedo escribir de la siguiente forma Lo puedo escribir como menos 1 medio ¿Cierto? El menos separó el número Por Y el 1 partido por x al cuadrado Lo puedo escribir como x elevado a menos 2 ¿Sí? Y el n El n vale 14 Como el n vale 14 ¿Cuántos términos voy a tener? Voy a tener 15 términos ¿Cierto? Siempre voy a tener un término más En la descomposición de algún binomio ¿Cierto? Entonces ¿Cómo me va a quedar esto? Ocuando el término del binomio ¿Cómo va a quedar escrita la suma? Va a ser Desde k igual 0 Hasta n Por n sobre k En este caso n vale Fíjense que escribí 15 ¿Cierto? No es 15 ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiene que ser n? 14 Entonces n sobre k n sobre k n vale 14 Sobre k Por a Por x Elevado a un tercio Elevado a n menos k O sea elevado a 14 menos k Por B Que va a ser Menos un medio Por x Elevado a menos 2 Todo eso elevado a k ¿Sí? Entonces La de aquí de arriba Hay una de aquí En el circo ¿Lazo? Sí, pues No, pero quiero seleccionar A ver No, el lazo Disculpen, quiero seleccionar Y entonces tenemos identificado Cuánto vale A Cuánto vale B Y cuánto vale C Bueno Ya Entonces Tengo identificado Cuánto vale A Cuánto vale B Cuánto vale N Y lo que voy a hacer Voy a trabajar con este término Que está acá dentro ¿Cierto? Entonces El término El término ¿No es cierto? Genérico Que va a ser Siempre Escribo T de T sub k más 1 ¿Por qué siempre escribo T sub k más 1? Porque esta suma parte de 0 ¿Ya? Entonces por eso Cuando nosotros queremos escribir El término que está dentro Escribimos desde k más 1 Para referirnos al primer término Al segundo término Al tercer término Hasta el Término n ¿No es cierto? En este caso N igual a 14 ¿Ya? Entonces ¿Cómo va a ser nuestro término? Va a ser 14 Sobre k Por En este caso Cuando tengo un exponente Elevado a otro exponente Eso va a ser Se multiplican los exponentes ¿Sí? Cuando tengo una potencia Elevado a otra potencia Se multiplican los exponentes De la potencia Entonces me va a quedar X elevado a un tercio Por 14 menos k Por Menos un medio Este sí que no lo puedo cambiar Elevado a k ¿No es cierto? Si tengo multiplicación de potencias ¿Qué tengo que hacer? Esta potencia Este exponente Eleva cada uno de los Factores que está acá adentro Por X elevado a menos 2k Entonces fíjense que tengo potencias De igual base Por lo tanto Las puedo ocultar Todas dentro de Una misma base ¿Eso qué me va a quedar? T sub k más 1 De 14 sobre k Elevado a x 14 sobre 3 Y aquí tengo ¿No es cierto? Un tercio por 14 es 14 sobre 3 Un tercio por menos k Me va a dar Ese es el resultado que quiero ver Quiero juntar Acá tenía una k Quiero juntar las k De los exponentes de la x Y los números ¿Sí? Entonces por un lado Tengo 14 sobre 3 Menos Los términos que dependen de k ¿Y quiénes dependen de k? Por acá voy a tener Un menos k tercio Voy a hacer este resultado Acá abajo Un menos k tercio Menos 2k ¿No es cierto? ¿Y cuánto da esto? Esto va a dar Negativo ¿Cierto? Cuando sumo dos números negativos Son negativos Y acá me va a dar Menos 7 K Sobre 3 ¿Sí? Entonces me va a dar Menos 7 Tercios De k ¿Sí? Entonces vamos a sacar Esto que está acá Vamos a sacar Esto que está acá ¿Y qué me va a quedar? Por Y este numerito que tenía acá abajo Menos 1 medio Le va a dar ¿Sí? Lo podemos escribir Mucho más bonito Nuestro término genérico ¿Sí? Nuestro término genérico Que es Que subcamos 1 Lo podemos escribir como 14 Sobre k Por x Podemos factorizar Por un tercio Ahí arriba Un tercio ¿Cierto? Factor común De 14 Menos 7k Por menos 1 medio Elevado acá ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos nuestro término genérico Y tenemos nuestro asunto ¿Sí? Ponen nuestro término genérico Este que está acá abajo Tenemos nuestro término genérico Tenemos escrito A través Del Del teorema del binomio ¿No es cierto? Podemos expresar este binomio Y tenemos nuestro término genérico Entonces ahora Si nos hacen cualquier pregunta Con respecto al término genérico Estamos listos Simplemente tenemos que reemplazar Entonces por ejemplo Si nos preguntan ¿Cuál es el quinto término? Para encontrar el quinto término ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazamos para k Para k igual 4 ¿Sí? Entonces si quiero calcular El quinto término Para k igual 4 Voy a poder encontrar El quinto término Entonces eso significa que T sub 4 más 1 O sea T sub 5 Es igual a 14 Como k vale 4 Hasta 4 Hasta 4 De x elevado a Un tercio De 14 Menos 7 Por 4 Por Menos 1 medio Elevado a k En este caso Perdón K vale 4 En este caso Este término va a ser positivo O negativo Va a ser positivo ¿No es cierto? Porque ¿Qué nos va a dar el signo De todos los términos De esta De este binomio? Va a ser el menos 1 medio Elevado a El k Que nos estamos dando En este caso Como el k Es par Este término va a ser positivo Entonces simplemente Aquí lo que falta Es hacer los cálculos Pero lo invito Obviamente A ustedes A hacer los cálculos Si tienen dudas Con respecto a los pasos Anteriores Que hice Para llegar al término Genérico Eso También queda como tarea ¿Ya? Lo invito a hacer Esta parte Esta parte Alcibraica ¿Cierto? Muy Muy complicado Entonces En esta primera pregunta Que nos están haciendo Que es encontrar El quinto término Fíjense que no es tan complicado Tengo que fijarme siempre Que k tengo que reemplazar En esa expresión Genérica Como me están pidiendo El quinto Reemplazo para k Igual 4 ¿Si? Entonces simplemente Calcular ahí Y puedo encontrar Cualquier término ¿Cuántos términos puedo encontrar? En este binomio Puedo encontrar 15 Entonces me tienen que preguntar ¿Encuál el término 1? O hasta el término 15 Si no me pueden preguntar ¿Encuál el término 16? Ya no va a valer Puedo calcular El k sub 17 Si quiero acá Voy a encontrar Un término de alguna asociación Pero no El que está dentro De este binomio Así que ojo Ojo con Ojo con ese k Que tengo que reemplazar ¿Si? Entonces Ojo con ese k Que tengo que reemplazar Ahora si me preguntan ¿Habrá algún término Independiente de x? ¿Cómo puedo saber Si tengo algún término Independiente de x? Lo que yo quiero hacer Para encontrar Un término independiente de x Quiero encontrar Un término O sea Quiero encontrar un k Para decir El quinto término Es independiente de x O el sexto término Es independiente de x ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero encontrar algún k De tal modo Que x me quede elevado a cero Una expresión Que es independiente de x Por ejemplo Es la siguiente Esta expresión Que voy a escribir acá Es independiente de x Por ejemplo 3 O raíz Cuadrada de 3 Por x Elevado a cero Esa es una expresión Independiente de x ¿Por qué es independiente de x? Porque lo hemos de escribir Raíz de 3 ¿Cierto? O sea Una expresión Que no tiene x Por eso es Independiente de x ¿Si? Entonces lo que yo quiero encontrar Quiero encontrar Para este binomio Un término independiente de x Entonces quiero encontrar Un término que no tenga x Por eso el trabajo En un inicio De querer separar Los números De lo que si depende de x Entonces noten que acá Escribí Las cosas que dependen de x Y lo que no depende de x Porque si me preguntan Encuentro algo independiente de x Solamente me fijo Lo que está acá Entonces yo quiero encontrar ¿Qué término es el independiente de x? Si es que existe Puede haber algún caso Que no exista algún número Independiente de x Entonces para que esto sea Independiente de x Lo que voy a hacer Este exponente que está arriba Lo voy a hacer Que valga cero ¿Cómo hago que esto valga cero? Entonces lo escribo Un tercio Lo voy a aplicar A que valga cero Va a ser un tercio De 14 menos 7k Igual a cero ¿Si? Un tercio Está multiplicando Esta expresión Pasa dividiendo Eso me da cero ¿No es cierto? 7 menos k Ese número como pasa Dividiendo cero Partido en cualquier número Cero Y despejo el 7k Eso implica que K vale 2 ¿Si? Entonces para k igual 2 Voy a encontrar El término Independiente De x ¿Si? ¿Qué término va a ser? ¿Qué término va a ser? Va a ser el término Tercero ¿Cierto? Va a ser el tercer término Entonces para k igual 2 Vamos a encontrar Nuestro término Independiente de x Entonces si quiero calcular Para k igual 2 ¿Qué voy a encontrar? Voy a encontrar Mi tercer término ¿Si? Y el término Que va a ser independiente De x Va a ser 14 Sobre k En este caso K vale 3 De x Elevado a cuánto? Nosotros sabemos Que para k igual 2 Esto vale 0 Entonces si quiero No escribo la x O escribo x elevado a 0 No lo escribo en este caso Entonces va a ser 14 sobre 3 Por Menos 1 medio Elevado a 3 O sea Simplemente esto Va a ser un número Por eso se dice Que es un término Que es independiente De x Así que No inspira No 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 Sí No